Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Divi Prito y estamos en una nueva noticia Ya es oficial GTA V Premium Online Edition Se desvela oficialmente Su existencia era un secreto a voces De hecho lo hemos dicho aquí en el canal Se filtró hace ya bastante tiempo De hecho lo filtró Amazon Hace un par de meses Y a pesar de haberse filtrado Rockstar no se había pronunciado aún al respecto Hasta hoy ya es oficial Y podemos daros más detalles Sobre esta edición y su contenido GTA V Premium Online Edition Incluye el juego GTA V Su modo online Grand Theft Online Y todo el contenido que se ha ido lanzando Paulativamente hasta la fecha Golpe de juicio final, tráfico de armas Snooklet Run, moteros, etc Como contenido extra Podemos encontrar el Criminal Enterprise Starter Pack Cuyo precio es de 44,99 euros Especial para los novatos en el mundo online Del título Take 2 Y un bonus de 10 millones de dólares Para gastar en esta vertiente del juego Está realmente muy bien Para aquellos que Sorpresivamente todavía no hayáis jugado este juego Así que GTA V Premium Online Edition Ya está disponible en formato físico para PS4 y One Y la semana que viene También se podrá comprar En los bazares digitales De estas dos consolas en Steam Y en PC Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!